Para brindarle mayor también seguridad a la ciudadanía aquí en la ciudad de Asunción, por lo menos en el microcentro, vemos una fuerte cantidad de agentes policiales, por ejemplo aquí en la Plaza de la Democracia, y queremos saber un poquito más acerca de este operativo en compañía del comisario principal Mario Hortellado, quien es justamente el responsable de la coordinación aquí en la plaza. Comisario, coméntenos un poquito acerca de este operativo, en qué consiste, cómo se están distribuyendo los grupos. Buenas noches. Muy buenas noches a usted y a la teleaudiencia de CN9. Sí, efectivamente, desde el tiempo atrás se está llevando un operativo de control de seguridad en el área de microcentro. Este es solamente el área de microcentro, especialmente los sábados, los fines de semana o feriado, hay actividades gastronómicas, culturales aquí en el casco urbano de Asunción, y en virtud de la concurrencia de muchas personas con la familia, entonces la Policía Nacional, a través de su plan de operaciones, ha establecido estos controles con grupos lince, agrupación especializada, comisarías, para dar garantía y seguridad a las personas que vienen a estar en el microcentro, que es una zona muy querida por muchas personas. Y muy concurrida también, por sobre todo, comisario. Y bueno, aproximadamente, ¿cuántos son los agentes? Porque son muchos por lo que estamos viendo. Sí, hay una dotación de aproximadamente 60 hombres, entre hombres y mujeres, también la gran dotación de aproximadamente 30 motocicletas del Grupo Lince, que ahora en estos momentos se están distribuyendo en distintas áreas de Asunción. Estos eventos se llevan en distintos barrios también. Hay barrios que también tienen, en otro sector, hay cierres de calles, que son específicamente establecidos para actividades culturales y gastronómicas. Comisario, y por ejemplo, ¿quién decide a qué destino enviar a cada grupo? Primero, ¿coordina entre ustedes, entre los jefes, entre los coordinadores? ¿Cómo es? No, este ya se establece ya a través de un plan de operaciones, donde el encargado del servicio es la comisaría tercera, con turismo. Entonces, se establece ya un lugar establecido donde deben ser asignados los personales. Así mismo también los lugares donde el Lince tiene que ir a hacer los controles, los patrullajes correspondientes. Exactamente, comisario. ¿Y cada fin de semana se va rotando el coordinador de este operativo? Sí, cada fin de semana rotan los comisarios, jefes de comisarías, distintas comisarías para ayudar al trabajo a la comisaría tercera, que tiene muchas actividades que son de actividades culturales y gastronómicas. Comisario, vemos ahora justamente nuevamente la presencia del grupo Lince por las calles, realizando patrullajes, es más constante actualmente, aparentemente, por lo menos aquí en el microcentro, la presencia del grupo Lince. Sí, y por eso corresponde al plan de operaciones que se ha establecido a través de la comandancia de la Policía Nacional y redireccionada a través de la dirección de Policía de Asunción, a través de su departamento de seguridad. Y esto se traslada a la comisaría tercera y a otras comisarías para que la policía pueda dar la garantía a la seguridad, especialmente los días sábados, y en especial en el casco histórico de Asunción, donde se realizan muchas actividades. Aparte de eso, estamos observando que hay turistas que están paseándose por el centro y nosotros tenemos que demostrar también que tenemos seguridad, le damos seguridad a esa gente también. ¿Este operativo es por toda la noche o va a ir reduciendo a medida que pasen las horas? Este operativo está todos los días, todos los días. Este operativo es de todos los días, de mañana. ¿Se refuerza cuando hay actividades así como el que estamos teniendo ahora? Sí, se refuerza los días sábados, donde hay mayor concurrencia y para que haya también mayor cantidad de policía en el área de control. Perfecto. Muchísimas gracias, comisario principal. Mario Hortellado, entonces, ¿quién es el responsable aquí de coordinar este grupo, este operativo de centro seguro aquí en la ciudad de Asunción, específicamente en la Plaza de la Democracia, donde ya el grupo del INSEE se está preparando para poder salir y cada uno a distribuirse, obviamente por los diferentes barrios de Asunción y aquí también otro grupo y ya otro grupo también que ya acaba de salir ya en la patrullera y de esa manera muchos agentes policiales hoy, por lo menos aquí en la zona del microcentro, compañeros teleaudiencia, para tranquilidad, por sobre todo de aquellas personas que van a venir por el centro a recorrer, a pasear, a disfrutar de los locales gastronómicos y también, ¿por qué no?, de los locales nocturnos, aquí sobre la calle Palma y también los alrededores, compañeros y teleaudiencia. Sí, me gusta mucho, Jorge, lo que estamos escuchando contigo, ¿verdad?, por un lado el tema de la opción de recorrer, de hacer la actividad ahí sobre Palma y además que te avisen, ¿verdad?, que hay seguridad de que van a estar recorriendo los agentes de la Policía Nacional. Me preocupa nomás que estacionar muchas veces en el centro es complicadito, ¿verdad? Pero creo que con esto le damos por lo menos chance a la gente de que pueda venir y estén tranquilos, ¿verdad? ¿Vos sabés lo que yo pillé en el tema de estacionamiento? ¿Qué? Es que la gente quiere estacionar cerca, no quiere buscar un poquito más lejos y caminar. Sí. Y se amontonan todo ahí y no encuentran. Sí. Recorre dos cuadras, tres cuadras más o menos y ahí vas a estacionar, seguro vas a tener. ¿Y estacionar dónde hay cuidad coche o dónde no hay cuidad coche? Donde hay, preferible es donde hay. Ok. Porque por lo menos mañana se sigue. ¿Algo ya, por favor? Bueno, Jorge Curra, muchas gracias.